¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de Pest Forever 10 Pest Forever comentando aquí en un vídeo del día de hoy respecto al Pest 2019 ya que estamos escuchando tantos rumores, tantas historias, tantas... tanto fake que hay por ahí en youtube, sobre todo para conseguir seguidores y visitas. Todavía no hay nada confirmado, ni fecha, ni nada. Lo único que ha salido a los Batis diciendo que va a ser una revolución en Pest, me imagino gráficamente, y tema de licencia, tema de menú, digamaster, etc. Bueno amigos, aquí este vídeo es mi opinión, es que te declaro lo que me gustaría que vinieran Pest 2019 de una vez por todas, ya que venimos todos los años, que es la nieve, nuevas licencias, etc. Y nada amigos, muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando al canal, todos los que estáis reventando el like, y nada, entonces con eso comenzamos las opiniones de Pest 2019. ¡Hola señores! Queremos para Pest 2019 nuevas licencias. El modo, empezamos con el modo Liga Master. El modo Liga Master está muy bien en este 2018, pero me gustaría que viniera un menú más dinámico. Estilo que tú, yo que sé, con fotos, vídeos, un estilo que estáis viendo. Que se te mejore el tema de los traspasos, más realistas. Está muy bien, pero se puede mejorar lo que es el tema de traspasos. También que vinieran más cinemáticas, como teníamos en los antiguos PES. Ahí vemos al entrenador dándole la palmadita en el cambio al jugador. Que tuviéramos entrevistas de jugadores, estilo como la Premier y Liga Española, etc. Pero dinámicas, no de fotos. Entrevistas dinámicas. Es que la Liga Master es uno de los modos que más éxito tiene en PES y deberían, para mí, mejorarlo. Si no, dejadme vuestros comentarios que deberíais mejorar en la Liga Master. Que tuvieran reuniones, estilo la competencia, para el tema de fichajes, tanto de entrenadores como de jugadores. También, como antiguamente, las cinemáticas que había en el modo ser leyenda. Que venían de cinemáticas, hablando con tu representante, con tus entrenadores. Las típicas, también me gustaría que volvieran otra vez las típicas charlas que daban los entrenadores tácticos antes de los partidos. Ahí vemos en PES 2012 como las había y las quitaron. También lo que es la recogida de premios de ser leyenda que lo mejoraran un poco más. Más, yo que sé. Más estilo modo 2K, etc. Las presentaciones de los entrenadores que sean un poquito más curradas. Vamos, deberían. Que hubiera, como ya había antes, ruedas de prensa. Pero que tú pudieras contestar. Tenían tres opciones y tú pudieras contestar. También hay que ir mejorando también el modo MyClub. Sobre todo en el tema de abrir los jugadores. No lo veo yo muy bien. No sé qué opináis ustedes. Que vinieran más estilo campaña bonus como ha venido esta semana. Que vinieran más agentes nuevos. No un agente cada dos semanas. ¿Sabes? Que aprovecharan también mucho la licencia de la Champions en modo MyClub. Deberían aprovecharla un poquito más. Porque no lo veo. También, como ya teníamos en PES Manager. De sentarte con los jugadores a negociar. Que esto ya lo tenía PES y la competencia se ha fijado y lo ha sacado. En su nuevo juego. Habíamos la cinemática que teníamos en el modo Ser Leyenda. Me gustaría que volvieran. Y que volvieran más y mejor, ¿no? También el modo del menú del Ser Leyenda. Cambiarlo un poquito. Ahí vemos el menú este del PES 13, si no me equivoco. Ah, también me gustaría que vinieran las presentaciones al estilo grande. Como hacía el Real Madrid, etc. Que ya tuvimos en PES 13, si no me equivoco. O en PES 12. Y me gustaría que volvieran. Las reuniones, como hemos dicho antes, con los entrenadores y el presidente. Para llegar al acuerdo con los jugadores o entrenadores fichados. También partes de lesiones, tanto en el entrenamiento como en los partidos. Ahí vemos cómo está Ronaldo en su tiempo en el Manchester ayudando a Rooney. Esas cosas también estarían muy bien. Lo que hemos vuelto a decir antes. El entrenador táctico que volviera a actar antes de los partidos estaría muy bien y genial. Ahí vemos las presentaciones. Ahí vemos las presentaciones que vinieran a ser posible entrenadores reales. Estaría chulísimo. Ahí vemos a Club Editado. Nuevas celebraciones cuando ganáramos títulos. Nuevas celebraciones también estarían muy muy bien y genial, la verdad. Ahí vemos una celebración. Lo mismo de antes, las ruedas de prensa que ya teníamos en PES Manager. Estaría genial con los Panthers detrás y demás. Y ahora volvemos al modo MyClub. En el modo MyClub me gustaría que mejorara lo que es abrir los representantes. Ya que la gente está muy frustrada con las pelotitas. Con las pelotas. Me gustaría que le dé un guiño al juego Perkata Collection. Que en vez de salir un jugador como sale hoy en día en el MyClub, que salieran varios. Como es el modo de Perkata Collection. Que salgan varios. Estaría genial. Eso le daría un salto a MyClub espectacular. Que te salieran varios jugadores con sus cartas. Pero tú abres un sobre y que te salieran a menos 4 o 5 cartas. Como pasa en el Perkata Collection. De menor a mayor valoración de jugadores. Ahí vemos algunas de las cartas del juego de móvil de PES. Y eso yo creo que sería un guiño bueno sobre todo para el modo MyClub. Evidentemente más leyendas en el modo MyClub. Que sí, que está muy bien este año. Pero la sacamos cuenta gota. Tanto más leyendas como jugadores totis. También me gustaría que volviera lo que era la sala de trofeos. Tanto individual para los jugadores en ser leyendas. Como en Liga Master. O en modos Liga y Copa. Que volviera el modo vitrina. Para tú ver los títulos que tienes. También nos gustaría que volvieran estadios. Por ejemplo, hay un mejor del Valencia que es equipo Pander. Que al final no vino en el DLC. Y estaría genial que lo añadieran en PES 2019. Que volviera el Allianz a Arena. Ya que es uno de los estadios que ha estado mucho tiempo en PES. Uno de los mejores estadios del mundo. Y estaría genial tener estadios de ese nivel en PES. También, por qué no, estadios nuevos. Estilo como el del Schalke. Dándole un guiño así a la Bundesliga. Que ahora mismo, como sabéis, la Bundesliga no es licencia Pander. Que venía también escaneado, más escaneado de los jugadores Panthers. De equipos Panthers que tiene ahora mismo PES. El del Arsenal, etc. También el famoso creador de estadios. Estaría genial que vuelva el creador de estadios que tanto pide la gente. Lo echamos de mero ya que tenemos pocos estadios. Porque nos pongan un editor de estadios. Ahí vemos cómo editábamos la grada, etc. Estaría genial que volviera el modo estadio. No sé qué pensáis. Dejármelo en los comentarios. Y como unos chavales que volviera la nieve. En tema de climatología en el juego. ¿Por qué no? Ahí vemos algunas de las imágenes de nieve. Estaría genial. Por no decir espectacular. La realidad que le daría un salto espectacular al juego. Y nada chavales. Lo que siempre se estaba rumoreando. Que viniera la... La liga más... La Bundesliga, perdón. La Copa Libertadores que volviera. Sería genial. Sería genial. Que volviera la Libertadores. También la Premier. Ya la tenemos justicia. Que volviera... Que alguna vez viniera licenciada a Serie General. Ya que es una de las mejores ligas del mundo. Si no la mejor ahora mismo. Otra cosa que está rumoreando mucha gente. Que si pierde la Champions. No pierde la Champions. Estaría genial chavales. Que Konami renovara la UEFA Champions League. Otra cosa que también nos gustaría que volviera. Sería la Liga Japonesa. Ya que... Konami... Evidentemente era patrocinador Panthers de la Liga. Va a ser una reservoradora japonesa. También la Liga BVA que volviera. Ya que la teníamos en muchos PES. Y estaría genial la Liga Santander. Perdón. Esta foto es... Es Liga BVA. Pero... Ahí vemos... La Liga Santander. Estaría genial... Que volviera la verdad. Sería una de las ligas top. Entre la Bundesliga y la Premier. Aquí vemos también... Lo del DLC número 3. Que han venido. Pero nos gustaría también que vinieran más balones. Tanto el night invierno. Y más botas. Más seguido. Por eso pues... Sobre todo la nieve. Señores. Es una de las cosas... Mi... Debilidad. Que me gustaría que viniera en PES 2019. Que debería de... No haber sido nunca. Ahí vemos también... Lo que eran los vestuarios por dentro. En el modo ser leyenda. También deberían de venir. Y volver. Son cosas que... Estaban... Y se han ido. Y estadios nuevos. No nada ya amigos. Espero que haya gustado el vídeo del día de hoy amigos. Son opiniones mías. Sugerencias que me gustaría que vinieran en PES 2019. Dejarme las vuestras en los comentarios. Que cambiaría y que... Eh... 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 Me gustaría que viniera en PES 2019. Y nada amigos. Ya veremos. Ya se vendrá estos... Eh... Próximos meses. El... El E3. Nuevas noticias. Irán filtrando como siempre con el E3. Pero por... De momento. Disfrutaremos... De PES 2018. Que la han dejado espectacular. Con el nuevo DLC 3.0. Sobre todo la jugabilidad. Tanto offline. Como online. Con todo y con esto. Me despido amigos. Vuestro amigo José PES Forever. Comentando como siempre. Revienta el like. Díselo a tu primo. A tu amiga. O a tu vecina. Y se lo dice. Se lo comenta. Y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. PES Forever 10. PES nos une. Chao amigos. Chau. 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 Gracias por ver el video.